Bien señores, momento de bailar esta cumbia para milita gente de Banco Capa Cumbia, 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 Banco Capa, baila, baila Y como dicen las mujeres No he tenido buena suerte en el amor Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Eres lo más lindo, me llenaste el corazón Hasta que te encontré, me enamoré y me ilusioné Y lo cantamos Llora tu alegría en la luz de tu vida Como que un día ya no me querías No, que no, que no No aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar ¡Elegancia! Con cariño para los novios Eufronio y Susana El padrino de religión El señor Chura Mi señora El padrino de civil Y todo Banco Capa Yo era tu alegría en la luz de tu vida Como que un día ya no me querías No, que no, que no No aguanto este dolor Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Dame esa copita para olvidar Esa sonrisita que me hace llorar Dame esa copita para olvidar Esos ojitos ya no aguanto más Y donde está la gente del milganzada Si more Por arriba, arriba Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila え Gracias.